La baja producción mundial y el crecimiento de lo que son los intereses ha imposibilitado que la economía dominicana se dispare en. Para el economista Héctor Sánchez, son tres puntos fundamentales lo que tiene que trabajar el gobierno si quiere lograr mejorar la situación económica en la que actualmente se encuentra el país. En todas las encuestas salen tres problemas básicos que persisten, que ningún gobierno ha podido enfrentar exitosamente, incluyendo este, que es el problema de los altos precios de los bienes y servicios, el problema del desempleo, sobre todo en jóvenes y mujeres, y el problema de la seguridad ciudadana, la delincuencia, que sigue impactando negativamente a toda la población del país. De acuerdo con Sánchez, también está su colega Evaristo Lor, en el punto de que han sido los acontecimientos internacionales que están fuera del control del gobierno los que han permitido el aumento de la inflación. La pandemia, entiendo que la guerra de Ucrania fueron fenómenos que han influido de una manera directa en todo lo que tiene que ver con la inflación. Persiste la guerra entre Ucrania y Rusia y, por tanto, el desabastecimiento de algunas materias primas que son clave. Y aunque se ha resuelto un poco la disminución de los fletes y de los precios de las materias primas internacionales, todavía esa situación internacional de baja producción, de restricciones del crédito mundial, de los préstamos, de las alzas, de los tipos de interés y, por tanto, del incremento de la deuda externa de los países pobres, impacta sin lugar a dos países como República Dominicana. Para abatir el camino difícil y los fuertes vientos inflacionarios en contra de la República Dominicana, los expertos invitan al gobierno a mantener los subsidios y a desarrollar políticas públicas de mayor peso. Si el gobierno se concentra con ayuda, con subsidio y con cooperación en la agropecuaria y en las MIPIME, el gobierno tendrá grandes éxitos. En lo que pudiera ser el comportamiento de la economía dominicana en el segundo semestre, sean positivos. Eso es lo que todos queremos. Pero sabemos que en términos de los retos que enfrenta la economía dominicana, entendemos que la situación no pudiera ser tal vez lo más óptima posible. Entienden que a pesar de que se registró una baja en la inflación, la misma aún no se ha reflejado en el bolsillo de los ciudadanos y que se debía hacer una mayor inversión y apostar al desarrollo del sector agropecuario y de las micro, pequeñas y medianas empresas. Los expertos coinciden de que a pesar de que la economía dominicana continuará creciendo, esto no será factor para que los precios de los servicios y de los productos de la canasta básica familiar continúen en aumento. Esto es todo de mi parte. Ahora vuelvo contigo a los estudios.